Y el mundo a la paz nos vendremos, desde el río no lo sufrió, nos hace la fe, no tiene que ser, no caería, morir, se va a ser, se va a ser, se va a ser, no me lo rey, no me lo rey, en el flamio un pueblo se libre merece, si es esclavo insolente es el fin, si es un pecho la llama no crece, el temblor heroísmo vive, más que ya la única entrada, si es cativa la frente alzará, que si fuera mi vez es esclava, otra canta se aliviará. Como niños, niñas, adolescentes, somos capaces como todos, en el corazón tenemos amor, para que vivimos medianos grandes, si yo puedo ayudar, colaborar, mi vida verdad, ante todo, si yo puedo aprender, respetar, mi vida verdad, ante todo, así, sí, sí, si yo puedo amar con mi corazón, si yo puedo andar con mucho respeto, si no es una verdad, con mis dos manos, si no soy capaz de hacerlo, así, así. Si yo puedo hablar con mi corazón, si yo puedo hablar con mucho respeto, si puedo ayudar con mis dos manos, si yo soy capaz de hacerlo así, así, así. Agradecimiento, una, dos y tres, Dios, gracias por darme la vida.